seguidores de 11 me alegra mucho saludarlos vamos a hablar acerca del mundial femenil australia nueva zelanda 2023 en donde españa e inglaterra ya consiguieron su boleto a la final pero antes vamos a platicar un poco de lo que aconteció en las semifinales porque sin lugar a duda nos dejaron grandes emociones la selección de españa dirigida por jorge bilda superó en la antesala de la final al sorprendente representativo de suecia y no fue nada sencillo la furia roja tuvo que esperar prácticamente al último minuto para conseguir su boleto la recta final del encuentro nos dejó atónitos en nueve minutos cayeron las tres anotaciones españa abrió el marcador al 81 por conducto de salma para yo a los la joven de 19 años de edad que ingresó de cambio y se ha convertido en el amuleto de la roja siete minutos después suecia logró el empate a través de rebeca bloomquist quien apenas tenía 10 minutos en el terreno de juego pero la capitana olga carmona se vistió de heroína y al 89 hizo un golazo de campanita que las convirtió en las primeras finalistas en la segunda semifinal inglaterra superó al anfitrión australia con marcador de tres goles a uno el equipo de la rosa tomó la ventaja al 36 con un gran gol de el atún el empate de las matildas llegó en el complemento con un golazo de semper la figura del equipo australiano por primera vez jugó como titular la lesión en la pantorrilla en el arranque del mundial condicionó las apariciones de la delantera del chelsea para el 71 inglaterra aprovechó un error de carpenter y retomó la ventaja con el gol de lorenjem australia tuvo dos grandes oportunidades que no capitalizó y las inglesas colocaron la estocada final con la anotación de alesia ruso al 86 el duelo por el tercer lugar se disputará entre suecia y australia este sábado 19 de agosto las suecas lucharán por su cuarto tercer lugar en su historia en mundiales el primero lo ganaron en china 1991 ante alemania el segundo en alemania 2011 tras derrotar a francia y el tercero en francia 2019 ante inglaterra la final inédita entre españa e inglaterra se llevará a cabo el domingo 20 de agosto a las 4 de la mañana tiempo de méxico esta es la tercera participación de la roja en un mundial femenil la primera fue en canadá 2015 donde se quedó en la primera fase mientras que en francia 2019 su segunda intervención se quedó en los octavos de final en esta justa mundialista españa logró sobreponerse de la goleada 4 a 0 que le propinó japón en el último partido de fase de grupos y avanzó como segundo del grupo por su parte inglaterra está compitiendo por novena ocasión en un mundial su mejor logro ha sido en canadá 2015 en donde se adjudicó el tercer lugar al superar a alemania y en francia 2019 se quedó con el cuarto lugar al caer ante suecia en este mundial en australia el equipo de la rosa superó sin problemas a sus rivales del grupo de dinamarca china y haití avanzando como líder con marca perfecta con ocho goles a favor y solo uno en contra final nunca antes vista la que viviremos en el mundial femenil tanto españa como inglaterra llegan por primera ocasión a esta instancia ambas selecciones buscarán su primer título mundial por un lado españa que a pesar de las adversidades ha logrado salir adelante frente a una inglaterra que se muestra sólida no ha perdido un solo encuentro en lo que va de la justa mundialista así que nos espera una tremenda final con grandes emociones sigan los detalles a través de nuestras redes sociales y de nuestro portal 11 diario puntocom y esté bien enterado del desenlace de este mundial femenil australia nueva zelanda 2023 y 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 Gracias.